Bienvenidos a chat VR chat, lo estaba diciendo al revés, perdón Es mi primera vez en VR chat Pero sin VR porque no he comprado los VR Pobre cosita fea Cada like es un VR regalado Para los niños de África Así que pétenlo de likes, vale, estoy como Que un poco mintiendo al decir que es mi primera vez Porque no es la primera vez en realidad, es como Mi tercera vez, pero la primera Vez lo jugué hace como dos años y realmente No me acuerdo de nada, no sé nada Ni cómo jugar ni nada, vale, así que es Prácticamente mi primera vez, alto Tiempo, gente hay un patrocinador En este video, uno que ya muchos conocen Wondersurfing Mora, un programa de edición Completamente gratis que puedes descargar a tu PC Pero no solo eso, si lo hacen ahora mismo van a poder Aprovechar el evento que tienen, el cual es adquirirlo Por cero dólares y de esta manera No tener ninguna clase de marca de agua Vale completamente la pena, a eso súmenle que es Demasiado fácil de usar, es bastante intuitivo Y no es necesario tener conocimientos previos para entenderlo Puedes hacer montajes de, no sé, de monachinas O si quieres de Shrek dándote un beso No te juzgo eh, eso no lo hacemos Acá, aunque sería algo raro la verdad Puedes hacer cosas sencillas y también cosas pro O sea, si saben más del tema Entonces también pueden atraerse a hacer cosas más profesionales Con este mismo programa Filmora trae muchas cosas ya Así que si les interesa aprender a usar Filmora O quieren editar con este programa ya Pueden encontrar el link en la descripción Ahora sí, continuamos ¿Qué mierda es esto, güey? ¿Por qué va un FPS? ¡Oh! No me puedo mover, what the fuck Probar en avatares Ese avatar es mío Está horrible ¡Ah madre, es un espejo! ¿Hola? Mueve la boca cuando... Oh, mueve la boca cuando yo hablo ¿What the fuck? Ok, eh... No sé si a todos les sale un furro al principio A mí me sale un burro Un burro ¡Un furro! Nunca me he preguntado concretamente Con qué tipo de avatar me identifico A ver chat ¿Ustedes con cuál tipo de avatar creen que me identifico? Con un burro Pero no será por mi inteligencia Será por el tamaño de mi pitote No Sans Habrá algo de Sans, a ver Le voy a dar en randomize My avatar Uf, ahora soy un asalto Uf, soy un puto No sé, algo... Un puto, amigo Soy alguien del área 51 A ver ¡Uy! 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 Esa me gusta Esa... Esa se ve cachonda Ok, ese me da un poco de miedo Ese... Ese me gusta también, eh ¿Cómo abre la boca? ¡Hola! No, no abre la boca cuando hablo ¡Uy! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! Pero no quiero ese Ese tampoco Oh, aquí va a pasar un buen rato, ¿no? Una hora después ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Por qué soy una botella toda? ¿Qué dice? ¿Bro? ¿Pero al revés? Nah, re chavo Encima estoy re desnutrido ¡Mírame los bracitos! ¡Mírame las piernitas! No, mamá Espera, no, no, no El desven... El desven es el onificador ¿What? No mames ¿Ese es Ronaldinho, güey? ¡Ey! ¡Fuchiboliño, güey! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡No! ¡No! No, fue mis click Fue mis click No quería... No... Oh, oh, oh No, estoy en este Este está bien, me gusta Muévete a través de los portales Para explorar mundos Wow Los accidentes no existen Relaxing vibes A ver esto Uy, ya entré, vale Listo, listo, listo Un gato Pinche gato, güey Ni se mueve Mírale las patas ¡Ay, gato, te atropean! ¡No! ¿Me? ¿Lo? En la casa ¡Me? ¡Yá, en la casa! ¿Cómo? Go to the back And click sit Ah, ok Wait, wait, wait Ya, I mean That's weird Aye, you come over with me Where? ¡In my house! ¡Por qué! ¿Qué? 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 ¿Qué te parlaste? How... Let me turn into... Let me turn into my... Child-me-li No te entendi ni verga No es ingles Oh, me quiquivo Me quiquivo, puto animal No Te he visto en internet Te he visto en internet Comes muchas hamburguesas ¿Sabes? Si sigues comiendo hamburguesas Pero no Es que ni siquiera entiendo ¿Cómo? Tienes avatares muy raros Me dan miedo ¿Puedes hablar español? Un poco, no mucho ¿Me entiendes si digo pene? ¿Penis? ¿Por qué dije pene? No, penis ¿Pene, tetas, culo, chiches? ¿Entiendes lo que digo? No, tetas es ¿Sabes lo que es tetas? Titties, n***a, ¿qué piensas? Sí, tetas ¿Tú sabes que hablas español? Vamos a ver Ok, ¿qué me imagino? Saca, t*** ¿Qué dijiste, estúpido? Al día siguiente Hola, perdón ¿Están drogados? Hermanos Última cena Vamos a compartir Yo te conozco ¿Shonil? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda, cómo vas? ¿Qué están haciendo? Hola Aquí estoy en el aso, weón Hola, ¿qué puedo? No mames Y ese culo Disculpen Debo visitar el baño de hombres Mira, mira, mira Y te voy a hacer un Un, un, un A ver, baila Que baile la Loli Que baile ¡Oh, no, pendejo! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Detente, detente Cuidado, cuidado Mira, mira, mira No, tonto Casi, no Cuidado donde pisas Pisa, pendejo Eh, no Es que hay un niño aquí Hay un niño aquí Es cierto, es cierto Perdón No, pobrecito Perdón, wey ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar, niño? ¿Me perdonas? We, 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 we Huevito, mano Es que es un erizo No puedo hablar ¿Qué están haciendo? Déjenlo Eh, chúpamela No, no, no Hola, buenas ¿Cómo estás? No mames Eso es un Oxxo No, nunca lo había visto ¡Silencio! ¡Silencio! Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Sí, una papita Sí, ya me acordé Sí, mi gemela Silencio, silencio Quiero hablar como AMLO Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Por qué tenés tan hecho pija al país? Ahí están las masacres ¿No crees que te vale verga? Canta, canta Este, ¿qué canto? A ver, dime Corre a tu pausa Sí, sí Este, traigo la única Ría representada De diamantes O sea, este No, este No sé cantar Ah, qué puto Ok, gente ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a tratar de hacer Una actividad, ¿vale? Quiero hacer una actividad Mira, hice este room Que es privado ¿Vale? O sea, nadie puede entrar No me siento tan solito aquí ¿Fernanda? Amiga Un enano diciendo amiga Oye, ¿sabes cuál te queda a ti? El de etna moda Ponte etna moda No mames, no tengo etna moda ¿Cuál es? Imita etna moda Estás muy muslona, ¿eh? ¿Qué haces tan cerca de mí? Tengo tus bragas Ay, pinche rara ¡No mames! Es el club pingüin Mira Pinta para el fondo Batón Uy, qué miedo es esa bola Ay, no, qué feo caso Hola, hola Hola, bienvenidos a mi fiesta Bienvenidos Pásenme a mi apartamento Hola, hola Ey, el oficial Tranquilo, no es un oficial real Es un stripper Es un stripper, tranquilos Que empiece, que empiece Hola Vengan, chicas Súbete ahí en la mesa Pinche stripper Que para eso te pago Está bailando Vean cómo baila Vean cómo baila Bájate el limón, pendejo Y tú también, gordo No quiero ¿Cómo que no quiero? Te voy a quiquear, güey ¿Cómo lo quiqueo? No, mames Qué rico se mueve Hola, virga Hola, virga No, pinche gato Muévete tú No ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Hola, virga El gato habla ¿Qué onda? Ese es el diablo No mames Ey, pinche Kirby Siéntate en mis piernas ¿No? Ah, muévete Hola, le veo las bolas ¿Puedes hablar, Kirby? No, con cuidado Me vas a romper la mesa Pendejo Ey, cuidado La mesa es de vidrio Hola, virga ¿Qué onda? Hola Oye, Limón Te quería pedir una disculpa, Limón Porque te dije, pendejo No era mi intención No, chúpala Oye, negro No me faltes al respeto Hola, virga Está piernuda ¿Qué onda? Hola Hola, virga ¿Me está amenazando? ¿Y mudo? ¿Qué onda? No sé, señales de mudo No sé Hola, papucho ¡Ah! ¡Es un tío! A ver, quiero hacer rápido algo ¿Vale? Esto va a ser Lo que hizo el otro youtuber De Bearchat Que es ligando En esta cosa, güey ¿Vale? En el juego este Voy a invitar a unas pocas personas Y a una chica Mi momento ha llegado ¿Dónde están las mujeres? Puro pinche chila aquí ¿Dónde están? Pito festes, pito fest ¿Sólo hay una mujer? Hey Um Habla Solo si me dejas ser un neko kawaii Eres una neko kawaii Hola A ver Todos a una fila A una fila Hambreados Seamos honestos Todos están aquí porque querían conseguir una cita Con esta neko kawaii Hot, sexy Amateur, cumshot ¿Vale? ¿Me escuchan? Está muy lejos Está muy lejos Vente, acércate Obviamente yo compré a esta neko kawaii Así que se las puedo vender Por un buen piropo Chicaete Todos ustedes van a decirle un piropo ¿Vale? Puede ser sucio A la verga Todos ustedes van a decirle un piropo ¿Ok? Esto lo estoy copiando de un youtuber Que se llama Style Carly Carly Carly, siéntate libre de Cualquiera que te diga algo Siéntate libre de estar Pues yo que sé ¿No? O sea El que a ti más te guste ¿Vale? Ese te quedas El que te enamoró Bueno Vale, vale, vale Listo Es que no me he estado atendiendo Esto no es en contra de mi voluntad O sea Pero no importa ¡Empiezamos! ¡Dale, dale, dale! Empieza el primero Estuvo cerca Hola chiquita Quisiera hacer AMLO Para darte la morena ¿Darte la morena? ¿Qué pido? Oye Pero espérate wey Espérate pendejo Ey, ey, ey ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pero es que O sea Tipo Bueno Míralo nada más Dijo eso Si fue Me abandonó a Kike Sí A la verga Es verdad Además es ataque No A ver Baila Impresiónala Baila, baila, baila Para impresionarla Ah, me tengo que parar wey A ver No, ya estás parado wey Te veo parado Es que estás sentado No mames Está bien No baila un carajo No, 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 no No le sabes al hip hop moderno Ah, pues ya te A chingar a tu madre wey Y ahora al atrás de la fila Ey A tú y se me abre No le hagan caso a ese man Tiene foto de anime Gracias Me colgo para la meme el de dos ¿Qué? No se te escuchó nada No se te escuchó nada wey Quisiera saber quién es tu ginecólogo para lamerle los dedos Ese lo robó del video que yo vi wey Le estoy copiando Lo robó de ese video Yo vi ese video y dicen lo mismo Te atrapé esponja No, órale Siguiente, siguiente, siguiente Ah, sí, más tú Hola verga Buenas Uy Buenas Espera Perdón, perdón, perdón Yo no moriría por ti Porque morir es fácil Ay En cambio En cambio, viviría toda una vida contigo Y si no te gusta Te puedo poner los huevos Por tu culpa ya me mojé los pantalones Voy a decir mia si quieres Me sirve ¿Te digo mia? Sí, sí, sí Lo que tú quieras ¿Te gustó? Eh, sí, me encantó Bueno, creo que vas Oye, no le digas a los demás Pero creo que vas ganando, eh Hostia, muchas gracias, eh Reglésate, reglésate, vete Qué agradable sujeto Hola, primo, ¿cómo estás? Hola Me perduró un chingo tu avatar Parece humano de la vida real, eh Ya sé, güey, ¿tai un perro? Sí o no Pasa, 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 pasa Con cuidado, eh, con cuidado Ok Ok, entonces aquí Espérate, espérate, espérate ¿Qué onda, qué onda? ¿Tú le contaste que soy de Catepec? No ¿Por qué está la policía aquí? Oye, oye Tranquila, tranquila, tranquila No, ¿qué te pasa? No, tranquila, tranquila ¿Traes drogas? ¿Qué te pasa en uno? ¿Traes algún? ¿Traes algún? Tranquila Espérate, espérate, güey Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde la compraste? Quiero una No, 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 no Traigo mochila, ¿cuál mochila? ¿De qué hablo? No, sí, sí Yo no vi nada Sí, sí Puedo continuar, sí Pasa, pasa Puta, casi la cago Ok, ok Bueno, igual me piropo No traigo nada Ok Quisiera ser administrador de empresas Para hacerte una penetración de mercado Y reventarte el negocio Oh, oh, oh Oh, a la mierda Oh, wow, what the fuck Wow No puedo con tanto estilo Es much Puedo, no puedo Ah, se desmayó, se desmayó, se desmayó Se desmayó Rápido, levantala de un beso Levantala de un beso Pero deja de bailar, culero Oh, está bailando en su cadáver Revivió ¿Cómo no va a revivir de un pataón en la tráquea Con ese baile? No hagas eso Vete, 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 vete Cochino degenerado Ey, niña Atrás del cara de basura Ey, güey El de los narco corridos Atrás del cara Atrás de la loli Ey, tú Sí, sí, guay Sí, sí, guay Lo que sea que seas, güey Atrás del pingüino ¿Y tú qué eres, mujer? ¡Hala, verga! ¿Eres hombre? No, no, no Es mujer Va, vas a participar por intentar ganar el corazón de la mujer Va, vente, fórmate atrás del pingüino Todos los demás silencio, muchachos Ey, what the fuck ¿Por qué el corazón es ya? ¿Qué estabas haciendo? Nada Pasa, pasa Hola, chiquita Ay, hijo de la verga Hola Hijo de la verga Es un pingüino narco Creo que le gusta, güey ¿Qué, qué, qué? Tiene muy bonitas palabras Es que Escuchas No entendí Ni una chingada Así te la pongo, eh Dijo pura mierda Pero está bien Te amo, chiquita Ey, ey, ey Nada, nada Te amo, nada Te amo ahí Vete, vete ¿Pero qué te pasa? Sí, ya, pero ya Después, después Ve a los demás Ve a los demás Este te va a gustar, eh Este, este me gusta De buena familia Qué bonitos ojos tienes Tan redondos como el sol Se parecen a los héroes Que me pone el corazón ¿Me enseñaste tu titán? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le dijiste? No, no, no lo haré Eso es para después Es para después Y la muerte Para después Pinche gato Tú ni siquiera se supone Que deberías de hablar ¿Tú qué opinas, gato? ¿Tú qué opinas, gato? Oye, tranquilo, viejo A ver, ven, 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 ven Carly, acércate No se vayan a poner ahí violentos Te estoy vigilando Eh, ok No me la has escogido La belleza de una rosa No tiene comparación Con la dulzura de tu rostro Y la hermosura de tu corazón Tengo conflicto En el que seas un perro Si no te convence eso ¿Quieres pelea de baile? Si lo puedes adoptar ¿Quieres pelea de baile? Sí, claro, adelante Adóptalo, que se ponga la parte del gato Oye, oye, oye Te voy a adoptar Dime, dime Yo no venía buscando esto Yo no venía buscando esto ¿Te vas a llamar a ser el hijo? No lo sé ¿Qué opinas tú? ¿Acepto o no acepto? ¿Qué opinas? Los perros no hablan Dicen guau Soy mágico, soy mágico Freddy empieza a lagar Guau Vete a poner a la parte del gato Órale Vete para atrás con el gato Y di guau, guau Te estoy vigilando, puto Buenas noches, señorita Buenas Oye, ¿qué tan avanzada es la silencia? Ahora los canales de chucrate ¿No vas a decir nada? Ya lo dije, pero me trabé Soy una decepción, hermano ¿Qué reflexote que trae? ¿Cuál, el de arriba o el de abajo? ¿Opa? Pasa tú, vagabundo de mierda Pasa Shaggy con una camisa del 7-Eleven Ya, cabrón Oye, ¿acaso eres un saco de boxeo? ¿O por qué me dan ganas de golpearte cada vez que te veo? ¿Cómo? ¡Ey, policía! Ey, tú, tú, vale Pasa, tienes que decirle un pelopo Ay, no Hola, hola Aquí hay mi pelopo, mamacita Las rosas son rojas Las violetas son azules Y como yo no soy puta Mejor enseñame una teta, mamacita Uy Es una propuesta Es una propuesta Así que tú quieres Me gusta, ¿eh? ¿Sí te gusta? Directa Ok, ok, vete, vete, vete Ok, vengan Van a escoger al ganador Todo silencio, todo silencio, todo silencio, todo silencio Es momento Esto va a ser interesante Ok, va a hablar Va a hablar, Carly A ver Es que me gustan dos ¿Qué? No mames, como que dos Es que me gustan dos ¿Y cuáles son los dos? El pollo gigante Ajá Y este Ok, ¿saben lo que significa un empate en este barrio? Así es ¡Duelo de baile! ¡Un círculo, un círculo, un círculo, un círculo! ¡Ponga música y que bailen esos dos! ¡Empieza el pollo! ¡DJ! Mira cuál, mira cuál Mira cuál Hola, verga Hola, verga El paso de la bola muerta Me gusta Uh, réplico, ¿eh? Hasta el perro está bailando Ok, paren la música, paren la música Ya Ha llegado el momento donde yo libero a la Loli que compré por 300 euros Eres libre ¿Cómo que 300 euros? Cállate y escoge con quién irte De acuerdo a todo lo que he visto Yo he dicho que me gustan mucho ambos Pero no puedo dejar de pensar en ti En esos ojotes ¿Ahora me enseñas tu titana? Eh, al rato, al rato ¡Corte! Termina el video, termina el video Aquí termina el video Y bueno, ya está, gente Espero que se hayan divertido bastante Ya sé que se pueden suscribir al canal si aún no lo están También pueden darle like al video Para ganarse otra Loli de estas Que, bueno, la que regalé ya no Pero había otra por esta, mira Dale like y te llevas a esta niña También pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Seguirme en Twitch, donde hago este tipo de videos Y usar mi código de Epic Que la tiene Fortnite Natalang Con doble N y la última N Y ya está, eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!